Muchos, y cuando digo muchos me puedo referir incluso a tres personas, ¿vale? Un acoso mediático sin parangón Me habéis preguntado por mi opinión en lo sucedido, en las suceduras que ocurrieron el fin de semana pasado En el mundo de las carreras virtuales, ¿vale? Tuvimos Indicar Virtual, no soy un experto en Indicar, pero bueno, vamos a opinar también un poquito de lo que pasó Y Fórmula 1 Virtual, ¿vale? Que más o menos los Virtual GP son toda la semana, ya sabéis cómo funciona esto Si me seguís en Twitch, las solemos comentar en directo y nos lo pasamos muy bien Pero curiosamente este fin de semana se han vivido dos caras muy distintas, muy extremas de la misma moneda, ¿vale? Para mí la más positiva y la más negativa Así que vamos a ordenar cronológicamente los hechos, vamos a ordenar cronológicamente lo que sucedió Y después en descripción, como siempre digo, en este tipo de vídeos tendréis un link Con la información bien detallada y bien explicada de algún artículo, ¿vale? Porque yo personalmente aquí cojo datos, los voy contando y los mezclo con muchísima opinión O sea, es mejor que si alguien no sabe exactamente qué es lo que sucedió Que le eche un ojo a los links, que le eche un ojo a las noticias y luego venga y me vea, ¿vale? Yo lo recomiendo porque luego conmigo, si solo me escucháis a mí y no sabéis qué es lo que ha sucedido Puede que os enteréis de una realidad un poco distorsionada Pero bueno, yo aviso, ¿vale? O sea, yo intento contarlo lo mejor posible Pero evidentemente quiero transmitir opinión más que información Creo que ya si me conocéis un poco sabéis cómo funciona este canto Primero fue la IndyCar Virtual, ¿vale? Una competición que a mí me gusta mucho personalmente como organiza esto, ¿vale? Primero lo hace con un simulador de verdad, como es iRacing Un simulador el más profesional que existe El que usan muchos pilotos reales para entrenar, ¿vale? O sea, bastante más que un videojuego, podríamos decir Digamos que iRacing es, dentro de los videojuegos, lo más lejano a un videojuego Es como lo más cercano a un simulador real Que pueda usar un piloto para entrenar Y la IndyCar, pues tiene suerte o el acuerdo o lo que sea De que iRacing, pues tiene sus coches y puede hacer sus propias competiciones, ¿vale? En el simulador más prestigioso, digamos, del mundo del sim racing Entonces, gracias a eso se puede permitir organizar eventos Con una seriedad, con una formalidad Que quizá otras categorías, como la Fórmula 1, de la que luego hablaremos Pues no puede hacerlo tan bien, ¿vale? Entonces, la IndyCar organizó su último gran premio Bueno, gran premio no, su última carrera de la temporada Su último evento, ¿vale? Las 500 millas de Indianapolis Con, como siempre, con su parrilla más o menos completa Y con invitados de honor como Lando Norris, ¿vale? Lando Norris que ya ganó una carrera de la Indy hace un par de semanas En el Cota, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, organizaron este evento Que, insisto, la IndyCar lo hace muy bien Lo hace que parezca casi una carrera real Pone muchísimos esfuerzos Y hay muchos patrocinadores detrás Para que esto les salga lo mejor posible Y, sin embargo, algunas estrellas de la propia categoría Pues, impidieron que el evento tuviera la imagen que debería tener ¿Vale? Hablo, por supuesto, del incidente de Pagenod Pagenod chocándose con Lando Norris A mí Simón Pagenod me encanta O sea, de verdad, me encanta Yo no sigo mucho la IndyCar, repito Pero lo poquito que he visto Entre otras cosas La IndyCar del año pasado La Indy 500, perdón, del año pasado A mí me encantó Simón Pagenod Lo comenté, creo, en su día, incluso en un vídeo Que me encantó Cómo Pagenod planeó esa carrera Cómo se llevó la victoria Me pareció unas lecciones de pilotaje O sea, de verdad, increíble Pero, por alguna razón Decidió que era buena idea Habiendo perdido toda opción de luchar por la victoria en esta carrera Chocar a aposta con otro piloto ¿Vale? Chocar a aposta con otro piloto Y además con Lando Norris Que es como el piloto más mediático Podríamos decir incluso de la prueba Porque Lando Norris ahora mismo está trayendo mucha gente Gracias a sus cosas de streamer y tal Entonces, una actitud para mí de niño pequeño Que se la reprochó incluso Zach Brown, ¿vale? Por Twitter que puso que no es lo que esperas de un campeón Para mí, palabras que suscribo totalmente No esperas eso de un campeón Por mucho que sea un videojuego, ¿vale? Por mucho que sea un videojuego Por mucho que sea un videojuego No es justificable No es justificable Hay una serie de pilotos que están tomando esto en serio Lando Norris Se le había tomado muy en serio Se había tomado muy en serio la invitación de la IndyCar Quería hacerlo lo mejor posible Había estado entrenando De hecho, se le ve seriamente molesto ¿Vale? Unas horas después del incidente Cuando descubre que Pagenod lo hace a aposta Porque primero le dice que no Que no lo hizo a aposta Que fue sin querer Pero cuando descubre que lo hace a aposta Ves a Lando Norris Que está seriamente molesto Porque había entrenado horas Como si fuera una carrera real Había puesto ilusión Había puesto esfuerzos en un proyecto En una carrera En un evento Que ni siquiera es de su categoría Quería hacerlo lo mejor posible Y la estrella Una de las estrellas más grandes De esa categoría Se comporta como un niño pequeño Te saca de la pista Para mí es algo Que si yo soy patrocinador De un evento así de la IndyCar A mí personalmente me molesta O sea Que las estrellas Del evento que patrocino Se comporten como niños No es buena imagen O sea No transmite buenos valores deportivos La carrera La carrera No es real El videojuego No es real Pero los valores deportivos Sí deben serlos Y la imagen de la categoría Tal y como se la toma la IndyCar Sí que es real O sea La imagen de la IndyCar Se vio dañada Por este evento virtual Por culpa de actitudes cafres Como la de Pagenot Que insisto Como piloto me encanta O sea Yo estaba encantado con Pagenot Pero aquí Me ha decepcionado Como deportista No como piloto Yo no extrapolo La calidad que puedas tener En el videojuego ¿Vale? La calidad que puedas tener En el videojuego Con la que puedas tener En el coche real No la extrapolo No creo que sea equivalente No creo que Lando Norris Sea el mejor piloto De IndyCar ¿Vale? Porque haya ganado una carrera Y en esta fuera bien No lo creo No creo que Lando Norris En la IndyCar real Fuera mejor que Pagenot Pero Evidentemente En el videojuego Lo estaba haciendo Y no pasa nada Porque Lando Norris Le echa muchas horas A iRacing Y a lo mejor Pagenot era la segunda O la tercera vez Que jugaba No lo sé ¿Vale? Desconozco ese dato Y no me importa Pero si Pagenot No se quiere tomar en serio Esta carrera Pues o que no juegue Y si lo viga la competición Que abandone Y ya está Que finja una ruptura Y se comporte al menos De forma deportiva Porque nadie Con dos dedos de frente Va a decir Pagenot ha quedado El 17 Que malo es No Nadie ¿Vale? Nadie Creo Y sinceramente No creo que nadie Vea estas carreras Y diga No Pues si un piloto Queda el décimo Es que quedaría décimo En la vida real No ¿Vale? No es así Pero los valores deportivos Y lo que un patrocinador Que mete dinero En la categoría Quiere Es ver que las estrellas Reales Dan el espectáculo Más parecido A la realidad posible Porque estamos en una época En la que no podemos Tener entretenimiento En directo de carreras Que no sea de esta manera No hay otra opción No hay otra opción Si es solo un videojuego Es que a mi no me gustan Las carreras virtuales ¿Qué otra idea tenéis vosotros? ¿Qué otra idea tenéis? Los que odiáis Por alguna razón esto Que yo no puedo comprenderlo ¿Qué otra idea tenéis? Para entretener a la gente Con contenido de carreras en directo Decidme Porque ya la fórmula 1 Ahora vamos a hablar Por cierto de la fórmula 1 Ya la fórmula 1 Lo que hace es repetir carreras virtuales Repetir carreras reales Perdón Carreras históricas Carreras carrerones Otro día Silvestre en 2008 Tremenda carrera Y a la vez Hacer carreras virtuales En videojuegos Porque no pueden hacer otra cosa Porque no puede haber carreras reales O sea ¿Dónde está el problema? ¿Qué proponéis vosotros? ¿Qué propone la gente? Que no quiero esto Las carreras virtuales Que son juegos Y el otro día me decía uno por Twitter Que nos la están intentando colar ¿Qué te están intentando colar? Si lo que están intentando Es que te entretengas Que no te olvides De las categorías de motores Porque están pasando Por una situación muy complicada Y lo único que quieren Es mantener la base de aficionados E intentar traer gente nueva O sea ¿Pero dónde está el problema? ¿No te gustan las carreras virtuales? Perfecto No las veas Pero deja a los demás disfrutar O sea No es tan difícil Dejad a la gente disfrutar con sus cosas Es que me cabreo De verdad Me cabreo Porque no se me ocurre Otra manera de hacer mejor esto Que como lo está haciendo la IndyCar Y la Fórmula 1 Que luego también Por cierto La IndyCar Pasó lo de Ferrucci ¿Vale? Que Ferrucci ya era sucio en Fórmula 2 Ferrucci ya destrozó su carrera deportiva En Europa Con la Fórmula 2 Dejando una imagen lamentable Dejando una imagen lamentable Una imagen lamentable Después de un evento Que la IndyCar se había currado Las dos horas de Indianápolis Todo súper bien El resto de la carrera Todo bien Dos maniobras Ensuciaron todo 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 O sea Que la imagen de entrada meta Sean dos coches volando por el aire Después de todo lo que se hayan trabajado Es ridículo Es ridículo Y A ver Dicho todo esto Yo no sancionaría A Pagenoz Ni a Ferrucci Vale o sea Yo no podría Yo no sancionaría con nada Vale o sea Hay que saber distinguir La virtualidad Las carreras virtuales De las carreras reales Pero evidentemente Si yo soy la organización de la IndyCar Ni Ferrucci Ni Ferrucci Ni Pagenoz Corren más en mis carreras virtuales Yo si fuera la IndyCar Vale o sea Yo les prohibiría Volver a competir Que si hay que hacer Otras carreras virtuales Porque tarda mucho más En volver Lo que es la actividad real a la pista Que se queden desde casa Mirando como No tienen esos patrocinadores expuestos Vale ya está O sea Es el único castigo Que yo haría De alguna manera Tanto a Ferrucci Como a Como a Pagenoz Vale No les aplicaría Ninguna sanción en la vida real Por supuesto que no Me parecería desproporcionado No tendría sentido Pero si que simplemente Si no quieren jugar Si van a jugar mal O sea Como lo que pasaría En una carrera real Si tu haces el cafre En una carrera real En la siguiente no corres E igual te excluyen del campeonato Exactamente igual En la Indy virtual Has sido sucio Te quedas fuera De las carreras Ya está Vale ya está Que es solo un juego Que es solo un juego Que no Que hay pilotos Tomándonos en serio Que hay una organización detrás Poniendo mucho dinero Para que sea lo más serio posible Que no Que no es solo un juego Que hay mucho más Que hay mucho dinero Por medio Cuando hay mucho dinero Por medio Las cosas dejan de ser Un juego ya Vale o sea Hay mucho dinero Y la imagen Y la imagen De una categoría Tan prestigiosa Como la IndyCar En juego También O sea No es solo un videojuego Si van a hacer el tonto Si van a chocarse Que jueguen al Mario Kart Pero si es que yo lo voy a ver igual Y lo voy a disfrutar Yo disfrutaría Viendo un gran premio De estos Una carrera Un evento En el Mario Kart O en el Greg Fest Haciendo el tonto Lo disfrutaría Ya lo vería con otra actitud Y diría Venga a ver quien es el más cafre Y me reiría Pero sería otra cosa Aquí está representando A la IndyCar Pero no todo fue negativo En el mundo del Simracing La semana pasada Porque de hecho Ahora vamos a hablar De la parte más bonita Del Simracing De lo que para mí Debe ser El mundo de las carreras virtuales Esta modalidad de eSports Que tanto nos debería representar A todos Y que tanto Creo que deberíamos defender Porque dentro del mundo De los eSports Sería muy bonito Tener al Simracing Colocado más arriba Porque nos traería Más aficionados Al automovilismo en general Pero bueno Esto ya lo he dicho yo Varias veces Pero parece que hay gente Que no lo termina de comprender Tuvimos la carrera De la Fórmula no virtual El Virtual GP En Brasil Que aquí Yo siempre digo Que Y le ha achacado mucho A la Fórmula 1 Que la organización No estaba siendo del todo buena Que parecía que buscaban La broma más que otra cosa En este gran premio Se pusieron serios Pusieron la normativa De saltarse las curvas En estricto Que luego es verdad Que Codemasters Se toma el estricto De una manera quizá Demasi excesiva Pero bueno Pusieron las bases Para que el evento Fuera más serio De lo que habían sido Los eventos hasta ahora ¿Vale? Y sinceramente Creo que consiguieron algo Muy positivo Hubo Hubo detalles muy feos ¿Vale? Hubo detalles muy feos Como la salida ¿Vale? Que fue un auténtico caos Pero bueno Yo ahí lo achaco Casi más a fallos De maniobras Que a intencionalidad Creo que Vandón Perdió un poco El control del coche Bueno no recuerdo Si le dieron No me acuerdo bien De la salida Pero no lo achaco Tanto a suciedad Pero sin embargo Si hubo maniobras Que me decepcionaron mucho Como la de Giovinazzi ¿Vale? Giovinazzi me decepcionó Muchísimo O sea Muchísimo Digo lo mismo La Fórmula 1 Se está currando El dar una imagen De evento oficial Para que un piloto real O sea No uno de los golfistas Que invitan No uno de los jugadores De tenis Que invitan De lo que sea No Que un piloto real De la Fórmula 1 Se comporte como un niño pequeño Y saque a posta De la pista a otros Como hizo con la Tifi Eso es mala imagen Para Giovinazzi Es mala imagen Para Alfa Romeo Y es mala imagen Para la Fórmula 1 Porque habiendo Más de la mitad De la parrilla Que no eran pilotos De Fórmula 1 ¿Vale? Contando Fórmula 2 E invitados Vips y cosas así Que el que haga el cafre Sea un piloto De Fórmula 1 No queda bien ¿Vale? O sea Giovinazzi se chocó Intencionalmente Con la Tifi Y después se desconectó O sea Ridículo Ridículo absoluto Pero para mí Todo quedó Eclipsado Todas estas cosas negativas Que he comentado Ahora mismo De la Fórmula 1 No virtual Quedó eclipsado Gracias a las maniobras Y al carrerón Que nos dieron Charles Leclerc Y Alexander Albon Para mí De verdad lo digo Yo no he visto tampoco Muchísimas carreras virtuales Pero para mí Es la mejor carrera virtual Que he visto en mi vida Llegué a disfrutarlo En algunos momentos No voy a decir Como si fuera una carrera real No voy a decir Como si fuera una carrera real ¿Vale? No podría decirlo Sería mentir Pero el nivel De carrera Que nos dieron Albon y Leclerc Durante 36 vueltas Pasándose constantemente Con limpieza Haciendo maniobras Más arriesgadas De lo que podrían hacer En la vida real Por supuesto Porque el juego Te lo permite Te permite que si fallas Pues no pasa nada Ha fallado y ya está No tienes ningún riesgo económico No vas a romper el coche No vas a poner el juego Tu salud Pero Haciendo maniobras arriesgadas Y siendo limpios Dieron un espectáculo Que para mi Es lo que quiero también En las carreras reales Lo que hicieron Albon y Leclerc Durante 36 vueltas Si no lo habéis visto Si no sabéis de que hablo Si os vais a mi canal terciario Espero haberme acordado Para el momento De publicar este video Estará resubido Como reaccionamos en Twitch En directo a esta carrera Yo estaba encantado Con el duelo de Albon y Leclerc De verdad Estaba encantado Y en el chat Estaban igual Estábamos todos Disfrutando de Lo más parecido A una carrera real Que habíamos tenido en meses O sea Llevamos sin carreras reales Desde diciembre Y eso Para mi A mi por lo menos Personalmente Me hizo disfrutar De una carrera Se me olvidaba Que eran píxeles Vale Que no eran coches reales Se me olvidaba En algunos momentos De lo bonito que era el duelo De la tensión que tenía Luego es verdad Que el estricto De Codemasters Pues los que conocéis El videojuego Sabéis de que hablo En cuanto te comes Un poquito La curva 2 Especialmente de Interlagos Te mete 3 segundos De sanción Y adulteró un poquito El resultado final Porque a Leclerc Le metieron 3 segundos Vale Y como estuvieron Todo el rato pegados Pues al final Pues oye Ganó Albon Pero bueno Albon también llegó por delante Así que no No fue culpa solo De la sanción Pero bueno Fue un duelo tan bonito De verdad tan bonito Que si no lo habéis visto Os recomiendo verlo Y todos los que decís Que esto no son carreras reales Repito Que no Son carreras reales Que ya lo sé Pero no tienen otra opción No tienen otra manera de hacerlo Y personalmente A mi es un espectáculo Que me entretiene Me entretiene Y sin ser una carrera real Que otra cosa podemos disfrutar Podemos disfrutar De carreras en diferido Por supuesto Pero hubo un dato Que a mi me sorprendió Lo comento de hecho en ese directo Que la carrera de Silveston 2008 Un evento real Un carrerón Que fue un carrerón El gran premio de Silveston El gran premio de Gran Bretaña De 2008 Tuvo 28.030.000 espectadores Esta carrera virtual El gran premio virtual De Brasil Tuvo 60.000 Y sin siquiera la mitad De la parrilla De la Fórmula 1 Quiero decir Hay mucha importancia En el mundo de los videojuegos En la Fórmula 1 Puede atraer mucha gente ¿Vale? Tenemos que tener cabeza Tenemos que tener cabeza Saber disfrutar de las cosas Y de verdad Yo no estoy obligando a nadie O sea no creo que este vídeo parezca Estoy echando la bronca A la gente que no le gustan Las carreras virtuales No Vale ya está No os gustan Perfecto Ideal Pero dejad a la gente disfrutar Y dejad que la Fórmula 1 Siga por este camino Porque es el único Que pueden seguir Para mantener el interés En la categoría Y para atraer gente nueva No hay más No hay más opciones Repetir carreras antiguas Que no tendrían por qué hacerlo Porque las tienen en su archivo De pago ¿Vale? No tendrían por qué hacerlo Y lo están haciendo Te están dando carreras gratuitas Casi cada domingo O casi cada jueves A veces también lo hacen Y carreras virtuales En videojuegos Con invitados Que a mí me gustaría Que fuera la partida completa De Fórmula 1 Pero viendo que tiene que ser imposible Porque si no lo harían Con quien sea Con invitados ¿Vale? Y con 6-7 pilotos reales Pero a menos que los 6-7 pilotos reales Se lo tomen en serio Como lo hicieron Leclerc Como lo hicieron Albon Como lo hizo Russell Que luego al final quedó Segundo por la sanción de 3 segundos A Leclerc No sé Me pareció un ejemplo de verdad De lo que yo quiero ver En carreras reales incluso O sea Yo su duelo entre Albon y Leclerc Lo vivo en la realidad Y me parece un carrerón espectacular Lo hicieron en un videojuego Y lo disfruté también No sé Creo que es sano Saber disfrutar de las dos cosas ¿Vale? Yo por supuesto estoy deseando Que vuelva la Fórmula 1 real Estoy deseando ¿Vale? Que vuelva la Fórmula 1 real Es que nadie se piense Que con esto me vale ¿No? Con esto no me vale Pero no tengo otra cosa ahora mismo Y no puede haber otra cosa Cuando vuelva la Fórmula 1 real Por supuesto que la disfrutaré Muchísimo más Y esto la Fórmula 1 virtual Pasará a un segundo plano Y ojalá no se pierda del todo Sinceramente Se puedan hacer más veces Este tipo de eventos virtuales Porque creo que salimos ganando todos Pero Evidentemente que quiero que vuelva La Fórmula 1 real Como queréis vosotros Pero creo que es importante Saber disfrutar de todo ¿Vale? Así que Así que esto era lo que quería comentar ¿No? Las dos caras Que vimos en este Fin de semana De Sim Racing Me dolió especialmente El tema de lo de la IndyCar Y actitudes como la de Giovinazzi Y tal que ya hemos comentado Porque hay una comunidad De Sim Racing Detrás de todo esto Pues Que está poniendo muchos esfuerzos En que esta modalidad De eSport Sea más importante Y tal Y que referentes Pilotos reales Referentes ¿Vale? En sus categorías Como Pagenod ¿Vale? O incluso Giovinazzi En Fórmula 1 Por mucho que no sea referente No deje de ser un piloto real De Fórmula 1 Que no se lo tomen en serio ¿Vale? Cuando el resto de compañeros Sí Pues Se pone mucho en duda Sus valores deportivos ¿Vale? Sus valores deportivos Simplemente O sea No su calidad como pilotos Que insisto No creo que Giovinazzi Sea peor piloto de Fórmula 1 Después de esto Ni Pagenod Peor piloto de IndyCar Después de esto Pero sí sus valores Como deportistas Y como Y como miembros De una categoría ¿No? O sea Como imagen de la categoría No No han hecho un buen trabajo ¿Vale? No han hecho un buen trabajo O sea Pagenod no Ha hecho daño A la imagen de la IndyCar Incluso real No solo virtual Lo digo en serio Creo que esta imagen No ayuda A la IndyCar Y creo que Giovinazzi Por suerte quedó eclipsado Por el carrerón De Leclerc y Albon ¿Vale? Que creo que es con lo que nos hemos quedado todos Pero son actitudes Que no Que no están bien No están bien en el mundo del simracing ¿Vale? Y de verdad Hay muchos juegos Para hacer el tonto O sea Russell Leclerc Albon Me parece que también Hacen directos en Twitch Haciendo el tonto en Eurotrack Simulator ¿Vale? Pues ya está Pues ha sido tonto Y me parece muy bien Y a ver Yo no los veo esos directos Pero entiendo que es otra forma De ver a tus pilotos referentes De la realidad Divirtiéndose en otra En otros juegos Divirtiéndose Y punto Ya está Bien Pero si Hay una categoría detrás Como la IndyCar O como la Fórmula 1 Pero ocupada De no perder patrocinadores De atraer gente Tienes que comportarte Como lo que eres Un piloto profesional ¿Vale? Ya está O sea Si en la carrera Si en la carrera de Fórmula 1 ¿Vale? Si en la carrera de Fórmula Virtual El Ben Stokes Este por ejemplo Que creo que es jugador de Cricket O Alessio Romagnoli El capitán del Milan Hacen alguna tontería ¿Vale? Hacen alguna tontería Por decir Mira Es un invitado No es un piloto De la Fórmula 1 Tampoco estaría bien ¿Vale? Tampoco estaría bien Porque al final Les ha invitado la Fórmula 1 Para cumplir un cierto papel Pero bueno Si hacen el tonto Hacen alguna maniobra rara Pues te ríes y ya ¿Vale? Dicen Mira pobrecillo Que está aquí En tensión Contra pilotos reales Vale Pero que lo haga Un piloto real De Fórmula 1 O de Fórmula 2 Incluso te diría ¿Vale? No, no Yo Yo No lo veo correcto Y ya está Creo que me he puesto muy serio En este video Joder Yo no quería estar tan serio Pero Pero me da rabia Es que hay mucha gente detrás De esto Para que salga bien Hay muchos esfuerzos De la Fórmula 1 Muchos esfuerzos De la IndyCar En entretenernos En esta época En la que no podemos tener carreras Y creo que hay que agradecérselo De verdad Creo que hay que agradecérselo No sé Pero sin embargo Que sean pilotos Reales Los que den argumentos A los de Bah son solo videojuegos Son para hacer el tonto y ya Pues me duele ¿Qué quieres que te diga? Me duele No sé O sea A ver Me duele Voy a dormir igual esta noche Voy a dormir genial He dormido este fin de semana Que no lo podéis ni imaginar Pero Pero me molesta No Me parece que es hacer daño A la categoría Sin necesidad Llevo 20 minutos Hablando de lo mismo ¿Cómo puedo ser tan pesado La Virgen? En fin Tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Vale Tengo Twitter Tengo Twitch En Twitch estoy súper activo Gracias por el apoyo De verdad Últimamente es una locura Gracias a todos Tengo Patreon Cada vez soy más también ahí O sea Me estáis apoyando mucho últimamente Mucho más de lo que me merezco Y eso es muy bonito Porque algún día os daréis cuenta De que no lo valgo Pero Hasta que llegue ese momento Pues yo Os lo agradezco No en serio Muchas Muchas gracias Por Por todo Y Y Y Y Y Y ya Me he quedado sin voz En este vídeo Me he quedado sin voz Es que he grabado dos veces Porque la primera Se me había olvidado encender el micrófono Hacía tiempo que no me pasaba Es que yo No os podéis imaginar Lo tonto que soy En fin Saldrán por aquí los nombres de los Patreons Si no han salido ya Y nos vemos en otros vídeos Eh Audiovisuales Esta vez Hasta luego